Los talleres de reorientación funcionan durante todo el año. Están dirigidos a todos los estudiantes de esta universidad que tal vez están replanteando su carrera por diferentes motivos, por bajo rendimiento, por diferentes intereses que tienen. Estos son procesos que apuntan un poquito a repensar la problemática vocacional y a algunos a atender puntualmente las crisis vocacionales que están atravesando durante este proceso del ser estudiante universitario. Y cómo nos organizamos. Durante todo el año funcionan. Hay horarios por la mañana, por la tarde. Aquel que está interesado en esto debe acercarse al área de orientación y con cada persona que se acerca vamos viendo qué horarios hay disponibles. Son uno o dos encuentros semanales, depende de la problemática. Y bueno, vamos abordando en cuatro, cinco semanas, seis semanas lo que va aconteciendo y le va aconteciendo en el sentir, en el pensar a esta persona que está replanteándose la carrera. Estamos recibiendo permanentemente chicos que se acercan al área a solicitar turnos para reorientación. Y bueno, esto como que se acrecienta cuando empiezan el tema de los exámenes que a veces rinden mal o no se pueden presentar, no se animan a presentarse. Ahí es como un momento clave para venir a consultar. La invitación también que hacemos es, a pesar de que en ese momento se sientan como desbordados respecto de la carrera o que les ha ido mal, digo, que sostengan esto de seguir viniendo a los talleres de reorientación porque a veces vemos que se anotan, porque están como en una crisis, en el momento que rinden mal, vienen uno o dos encuentros y a veces después no continúan. Entonces, bueno, la invitación es que esto al ser un proceso implica tomarse el tiempo para pensar determinadas cosas.